La Reina de la Noche La Uña del Dragón Te Lleva a los Infiernos Ella es tu adicción Te besa y te desnuda con su baile demencial Cierras los ojitos y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar Ella que será su vida y la vida loca Y te dolerá si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Se fue a New York City A la torre de un hotel Te ha robado la cartera Se ha llevado hasta tu piel Por eso no debía de tu copa de licor Por eso te besaba con narcótico sabor Es el beso de calor Ella que será Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Te besa y te desnuda con su baile demencial Tú cierra Tú cierras los ojitos Y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar Ella que será Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Ella que será Ella que será Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Comor de la vida loca Como lo que te toca ¡Gracias por ver!